Estamos en época seca y se está más propenso a tener más incendios forestales, por lo que debido al poco personal que se tiene para atender esas situaciones, el Área de Conservación La Amistad Pacífico, en la zona sur del país, tomó la decisión de contratar nuevamente una brigada por servicios especiales. Para nosotros es fundamental que en este momento estamos ya también contratando una brigada, que es también por servicios especiales. Esa brigada tiene participación de señores de Pérez de León, de Buenos Aires y de los territorios indígenas, siempre hemos tenido. Es una empresa privada que se contrata para poder atender en mayor grado, además de las brigadas voluntarias, una brigada especializada, que es la que se contrata para poder apoyarnos 8 o 10 personas que se contratan por temporada para poder desarrollar una acción todavía más fuerte. Estas personas vienen con una capacitación muy, muy apropiada en el campo de incendios forestales, tienen sus pólizas al día y perciben un salario. Y nos ayudan tanto a nivel preventivo como a nivel, digamos, ya del combate propiamente al incendio. Inclusive nos ayudan con el tema del afilado de las herramientas, el mantenimiento de las herramientas, que para nosotros eso es importantísimo a la hora de desarrollar y tener un evento. Está conformada por personas de la misma zona quienes están disponibles las 24 horas. Bueno, generalmente eso son contrataciones y como se le paga a una empresa, o sea, ese tipo de brigadas puede andar en el orden de los 20 millones, lo que es la temporada, ¿verdad? Quizás un poquito más para poder, digamos, dar. Y no es solo aquí en el área de conservación. Esta brigada, digamos, va a dar un aspecto importante que da también apoyo al área de conservación vecina, que es OSA, y posteriormente, digamos, a nivel de Guanacaste, del Pacífico Central, y de la región central también se contratan otro tipo de brigadas. Esto ha sido fundamental, principalmente como ustedes saben, a nivel de TV Sur siempre hemos dicho que tenemos muy poco personal y que para nosotros apoyarnos en primera instancia de la sociedad civil y de las comunidades con este tipo de brigadas voluntarias, pero el tema de las brigadas voluntarias es que, como su palabra lo dice, son voluntarias, y pues muchas fechas posiblemente de dos personas andan haciendo asuntos personales o tres, ¿verdad? No están al 100% disponibles. Este tipo de brigada contratada lo que nos dice es que va a estar disponible directamente en cualquier momento de la época. ¿Esas personas tienen la capacitación necesaria? Las 24 horas. Entonces, es fundamental para nosotros, digamos, desarrollar ese tipo de contrataciones que nos permiten, y aunque es una empresa, digamos, que concursa y que quizás no sea necesariamente el ámbito regional, dentro de los términos de referencia que se pide para la contratación, es que específicamente las personas que se contraten sean personas de la zona. Y a nivel de esa empresa, ¿verdad? Pero obviamente tienen que presentar atestados como el curso básico de incendios forestales y otros, para que nosotros podamos decir que son personas idóneas que pueden ayudarnos en la atención de los incendios. También en el área se han hecho inversiones para la compra de equipos. Inversiones importantísimas que hemos hecho, sobre todo en el caso, digamos, de las brigadas con incendios forestales. Nosotros hemos desarrollado, inclusive con el apoyo del proyecto de paisajes productivos, ¿verdad? Que ese es de los fondos del Banco Mundial para el Medio Ambiente. Hemos desarrollado y en conjunto con el PNUD una estrategia importante para ir capacitando grupos a nivel de Pérez Celedón y de Buenos Aires, irles dando entrenamiento, ¿verdad? Nosotros ahora hemos hecho mucha inversión también con algunos equipos, ¿verdad? Para hacer lo que son prácticas de agua y tener capacitados a las personas con unas máquinas, ¿verdad? Y que podemos nosotros hacer líneas de mangueras y podemos apagar incendios forestales, inclusive teniendo tomas de aguas a kilómetros de distancia, nosotros podríamos estar bombeando agua, entonces hemos desarrollado una inversión importante en eso. Bueno, en estos casos estos equipos pueden estar ahí alrededor de los 20 o los 30 millones, inclusive, por ejemplo, digamos, si ya le sumamos el tema de las mangueras y lo que propiamente el tema de capacitación puede ser una inversión mucho mayor. En el ACLAP llaman a la población para evitar los incendios forestales. En lo que va de este año, según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se registraron tres incendios en Buenos Aires y uno en Pérez Celedón.